Los aztecas te formaron, luego fuiste colonia, España te conquistaron, pero nunca terminaron, tú se agarró primavera. ¡Una herencia mexicana! ¡Ay, tierra linda, tan hermosa, tan bravía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! ¡Ay, tierra linda, tan hermosa, tan bravía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! ¡Inice así! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡No se oye! ¡Invenza nostalgia invade mi pensamiento! ¡Quiziera llorar, quisiera morir de sentimiento! ¡Qué lejos estoy del suelo! ¡Felicidades! ¡Liva del Chico! ¡Esa palma salve! ¡Lucha palma! ¡Que soy un abuelito! ¡Es alegría! Soy puro mexicano nacido en esta tierra en esta hermosa tierra es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la manchilla le palco el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Chiva! ¡A suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Chiva! ¡Viva América! ¡Chiva! ¡Mi sangre por ti! ¡Viva América! ¡Mi Señor! ¡A suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡A suelo bendito de Dios! ¡Y es la que me hizo venir! ¡No es la que me hizo venir! ¡Yo te quisiera decir! Dicen que por tus amores, un mal me van a seguir No me hace que sea un diablo, yo también me sé morir Si porque todo te pida, mañana todo querés Si porque me ves por ración, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana, que te vas a prender una vez ¡Eres así! ¡Pum! 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 ¡Sí, señor! ¡Echale! ¡Pum! 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 Los sabidores al mirar, mi voz y los cerdas Ya, pues mi perpurecía, que te cubre lo que hará y marotil Y, con los ritos y con el santito por aquel que te... Querida mi tierra, Michoacán, y de mi chora tan pa' habitar De Juan Colorado y Casemar, con todo el sector del huracán Querida mi tierra, Michoacán, y de mi chora tan pa' humildar De Juan Colorado y Casemar, con todo el chupo a Perú La calle, la calle, la calle, canta y no llores ¿Por qué? Cantando se alegran, sierrito lindo Los corazones... ¡Dicen todos! La calle, la calle, canta y no llores Porque cantando se alegran, sierrito lindo Los corazones... ¡Dicen todos! ¡Dicen todos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Gabriela!